Recibimos unas cajas multiuso estancas, vamos a hacer un par de pruebas con agua, con peso Tres cierres, manija arriba y al costado Tres cierres, una manija Sello de goma, vamos a probarla en el agua Bueno, vamos a hacer las primeras pruebas de agua Para lo que serían salpicaduras Vamos a tratar de tirarle el sello A ver que pasa Hay unas gotitas acá Vamos a tratar de tirarle el sello Vamos a tratar de tirarle el sello